A nivel mundial, el 22 de septiembre de cada año es una fecha amigable con el planeta. Se trata del Día Mundial Sin Automóvil y Ecuador, a través de la empresa pública, se hace presente en esta iniciativa. CNT está atrás de esta iniciativa que lo que promueve es generar una conciencia en la gente que utilicemos otros mecanismos de movilización para poder llegar a nuestros trabajos y sobre todo este tipo, la bicicleta, el cual es un mecanismo de movilización bastante amigable con el medio ambiente. La iniciativa busca desincentivar el uso del automóvil y hacer un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar nuevos medios de desplazamiento como la bicicleta. Yo creo que tenemos que cambiar el mundo y si no empezamos por nosotros, yo creo que hay que hacer deporte, hay que hacer esto de dejar el carro en casa. Deportistas del ciclismo ecuatoriano se unieron a participar en este día con el fin de contagiar a la ciudadanía de esta opción de transporte y comprometerlos con el cuidado del ambiente y la salud. Que todos los señores que manejan el carro, que con la bicicleta para un poco más de, para los trabajos, para de mañana así, digamos, para que sigan ciclando, para que vean que el deporte es más mejor, ¿no? Una vez más, CNT y su conciencia ecológica apoya en todo momento a este tipo de prácticas, promoviendo el uso de la bicicleta como una alternativa al hoy no circula que rige en Quito. Para Vecinos en TV, Mauricio Herrera. ¡Gracias!